Y yo desperté Quiriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé describirle Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar Nada más que dar Y yo desperté Quiriendo soñarla Algún tiempo atrás Es el escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De aquel amor De música ligera Y yo desperté Y yo desperté Guar HOW Yo desperté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!